Mira, cada vez más, como dice en el mundo del fútbol, es hasta que dicen por ahí que hasta las vacas vuelan, ¿no? Entonces, pues, es momento, son tiempos de que van a poner situaciones o temas de la historia de Tomás encima de lo que es Guadalajara o cuestionar. Pero al final nosotros como, y lo tengo que decir como debe de ser, ¿no? Asumiendo las acciones que tenemos que tomar como un club grande, no podemos renunciar a una liguilla y no podemos estar realmente sin buscar ese revulsivo que pueda ser que lo que pensamos, estamos de verdad fiel creyentes que el equipo está para calificar. Tiene una misión muy difícil, pero creemos que se puede y hasta que no haya esperanza, y sabes que es parte del mexicano, mientras no den el día de la cita, el minuto que pase, pues siempre tienen la esperanza de hacerlo, ¿no? Con trabajo también, con mucha humildad, pero bueno, pensamos que el jefe Boy nos puede llevar a calificar y soñar en algo más. José Luis, con mucho gusto te saludo a Gerardo Bobadilla, gracias de nueva cuenta también, me adhiero para agradecerte que tomes la llamada. Preguntarte, ¿llega Tomás Boy para el resto del torneo o hay un plan más amplio con él pensando, pues, más adelante, ¿no?, en el futuro de este rebaño sagrado? Claro, mira, yo soy portador, ¿no?, y eso, ojalá lo puedan dejar así claro. Hay una idea deportiva muy robusta y muy profesional y muy calificada, que es Mariano Varela con un grupo de trabajo. A mí me toca, por mi función y por obvias razones de jerarquía y de responsabilidad, también dar la cara, pero te quiero contestar desde la silla en donde yo comunico, pero esas decisiones se generan, se gestionan y se analizan en nuestra área deportiva con Mariano Varela. Nosotros tenemos muy claro este presente de cuatro partidos, liguilla, y todo lo que esto implica, y también tenemos un análisis muy puntual de que si el proceso de Pepe no era exitoso, pues, ¿cómo teníamos que trabajar? Y no quiere decir que Tomás no califique en eso, pero necesitamos un poquito más de tiempo con Tomás para determinarlo. Entonces, pues, el plazo sigue, seguimos buscando en ese aspecto el entrenador ideal para este proyecto tan ambicioso, tan largo plazo, y que le dé tantas satisfacciones a nuestra afición. Y lo quiero decir así, como en su momento fue Matías, como lo es el Tuca para Tigres, como es el Piojo para América. Hay que saber reconocer cuando pierde rumbo y hay otros clubes que están en ese aspecto sólidos del liderazgo. Nosotros, lamentablemente, el ciclo de Matías Almeida se cierra y nos vuelve a poner en una situación como cuando también evaluamos a Matías Almeida. Y si recuerdas, con un ambiente igual de hostil o peor, porque venía el Chepo de una semifinal, no sé si lo recuerdan, y entró el equipo en un tema muy complejo y también teníamos el tema del descenso. O sea, muy similar. Entonces, al final, confiar en el área deportiva, que en ese entonces no lo teníamos, no teníamos ese brazo tan con esa visión. Y hoy, bueno, estamos trabajando y muy, en ese aspecto, sí, muy avergonzados con la afición, con un sentido de verdad de urgencia, de hacer sentir otra vez a nuestra afición orgullosa, no solamente de los jugadores, sino de la institución, de la directiva y de los dueños. José Luis, de una manera, y lo digo muy personal, me genera esta duda de cómo se toma esta decisión cuando ya Alberto Coyote prácticamente, pues inclusive en las conferencias, tomando este rol, buscando el día de ayer, pidiendo siete líderes en el terreno de juego, que quería once, pero por lo menos siete, por lo que es Guadalajara, en fin. ¿Qué pasa para tomar esta decisión, junto con Mariano Varela, que me queda bastante claro, pone estas opciones? ¿Cómo se toma esta decisión? ¿Por qué sí darle esta oportunidad en los cuatro partidos? Porque todo puede terminar en el primer encuentro. Es mucho lo que se está arriesgando, es mucha la apuesta, lo que parecería hoy de la dirigencia del Guadalajara, en lo general. La pregunta es muy interesante, y desde un punto de vista me haría falta mi dupla deportiva, porque hay situaciones que plantea la parte deportiva, con la cual nos toca decidir, y obviamente la aprobación de Amaury, donde evaluas posibilidades de liderazgo, sus mensajes. Hay muchas situaciones, porque Alberto Coyote es un gran técnico, un gran, gran técnico, y tú sabes que en el fútbol cualquier decisión es muy cuestionada, y es muy polémica todo lo pasado, y previa, ¿no? Claro. También, lamentablemente, el resultado de Lobos agudiza muchas situaciones de emergencia, en donde también no podemos depositar muchas situaciones, porque no es lo mismo el contexto de estar en la cuarta porcentual que estar en la situación que estamos, y lo primero que tienes que tener claro es saber dónde estás, y no evitarlo. De verdad, no sé si la decisión hubiera sido igual si estuviéramos en la quinta porcentual que estar en la 16, o 17, o como la pongan, pero es igual de drástica y de dramática estar en la 16 que en la 18. Está mal. Esa parte para Guadalajara es un tema muy, muy complejo. Los tienen que ver muchas situaciones para... No puedes estarle poniendo también esa presión a un director técnico que, obvio, fue interino, pero es que el fútbol así se maneja, que prácticamente tiene un esquema y una carrera formativa. Es también una irresponsabilidad no medir bien las situaciones. Y bueno, el área deportiva toma la iniciativa, veníamos trabajando, no fue de que el del domingo se nos ocurrió. Es un tema que se venía trabajando. Tú sabes que lamentablemente desde la América tuvimos un sacudón muy fuerte en la Copa. Y bueno, nos tomó cierto tiempo y siempre apoyando el área deportiva y siempre solidarizándonos con las soluciones o con las decisiones. no soy ni a Mauri ni a tu servidor gente que le huye a las responsabilidades. Y así se dio. Así se dio de claro y de una situación de, digamos, de domingo a la mañana hoy y a... en lo que nos presentó el área deportiva hubo mucha comunión el tema. 12 puntos es muy difícil y no hay que ser... y reitero, no sé, fuera de la realidad no es fácil ganar 12 puntos pero ganando 12 estás dentro, ¿no? Pero es un... Sí. No, perdón. Seguimos contigo. No te escucho. No te escucho. Que si era una gran apuesta al final de cuentas porque entiendo lo de los 12 puntos que es tan complicado. O sea, uno creería que es la apuesta 99 a 1. 99 a que se... no se pueden conseguir esos 12 puntos a hacer esta modificación. Por eso hablo de esta apuesta. Me queda claro que miedo no hay en la directiva por buscar alguna solución. Y mira, cuando esa apuesta también hay, obviamente que la apuesta en el sentido que hay pasión. Lo quiero agregarte un poco y compartirles es que hay una inteligencia en un cierto análisis de la gente de, digamos, de fútbol, de nuestros directores deportivos que al final lo que tienes que subir es un poco el momio en la apuesta. Tú lo acabas de decir o 91 y 81 pero bueno, cualquier cosa que esté mejor nosotros tomamos esa acción y pensamos que es mejor jugarla con Tomás y él también aceptó porque en el mundo del fútbol también tú sabes que hay situaciones que se aceptan. En ese aspecto fuimos claros. Yo soy enemigo de las mentiras aunque sea porque el mundo del fútbol se maneje de cierta forma. No, la claridad y eso tal vez nos retrasa un poquito un par de días pero porque hay que hablar con la verdad de frente decir los escenarios y así se dio y así lo decidimos y si es 91 como tú lo mencionas o 61 bueno, es igual de difícil pero en nuestra evaluación y con nuestra gente deportiva pensamos que era mejor encararlo así porque también junto con Pegado viene el tema de no es lo mismo tener seis puntos que tener tres o tener diez perdón o tener tres tienes que analizar también obviamente con un mensaje claro de ir por doce en que no es lo mismo para nosotros hoy sacar tres puntos o dos que siete o nueve se tomó esa decisión y se evaluó así y bueno ese fue el resultado aparte con un técnico que tú sabes que no le puedo quitar la palabra polémica pero mentalidad capacidad y arrojo Tomás tiene y apasionado sí, precisamente sobre eso se ha puntualizado también a través de todos los medios y se te cita José Luis mencionando que esa arrogancia pero ese liderazgo más puntualmente dicho de Tomás Boy fue lo que les invitó a tomar la decisión para llevarlo a este banquillo tan querido ¿es eso lo que necesita Chivas para salir adelante ante estos compromisos que tienen en puerta? Es un ingrediente la verdad es que a veces es difícil en algunas preguntas hoy de fútbol que es tan cualitativo y tú lo sabes por momentos por personalidades porque el plantel también cuenta y varias cosas no fue algo solamente pero sí tiene que ver por supuesto que tiene que ver y yo creo que ustedes que son gente también de fútbol les gusta comentar esto pues sabes que eso es es un peso específico importante y eso no quiere decir que no tenía Cardoso ni no tenía Coyote simplemente hoy es lo que tenemos que decidir y el candidato que quedaba dentro de lo que evaluamos en capacidad mentalidad como acabas de mencionar jerarquía y hay muchos que pueden botarle soberbia otros le pueden poner seguridad a cada quien le puede enfatizar si cuenta por supuesto que en ese aspecto hoy a Tomás le puede sumar a favor o le puede realmente sumar que fue una situación a tomarse en cuenta ahora José Luis de repente evidentemente a la afición no le gusta eso queda más que claro por lo menos las muestras son más negativas que positivas el tiempo dirá con los resultados pero ayer se hablaba o en estos días se hablaba Joel Lopetegui es verdad o no es verdad que se acercó ¿qué sucedió? es que yo oí que ya dijeron Mourinho Lopetegui y han dicho muchos la verdad es que y de hecho me llama la atención porque creo que hasta hablando de redes sociales a manera de reflexión también era como que no parecería que era desaprobado también ¿no? sí claro parece que nada en buena sí como traemos a Lopetegui lo que te quiero decir es tú sabes que en este caso a Mauri Vergara hoy nuestro líder absoluto marca un ritmo y ¿por qué no soñar en Mourinho en Guardiolas en Lopetegui ya si están disponibles o quieren yo te hablo de perfiles claro que lo sugiere la parte deportiva pero pues al final la gente pone estabilidades sus disponibilidades y tú sabes que no es sencillo en fin pensar en ese técnico no te lo estoy dando oficial pero como cualquier otro como Mourinho no sé quién más Peckerman o sea nos han puesto varios la verdad es que ahí yo dejo trabajar al área deportiva hoy no es ese momento para decidir era el momento Tomás Boy de decidir la situación de Tomás Boy era decidir ganarle a Morelia era decidir vivos en la liguilla y era sumar los mayores puntos creo que hay que darle a todo plan hay que darle siempre su grado estratégica de prioridad o urgencia porque no es lo mismo muchas veces pensaría pero no es lo mismo y luego ejecución y en este caso es Tomás en estamos centrados y eso es lo que queremos lo que queremos solucionar ahorita ¿no? Se tomó en cuenta en algún momento dado que dentro del pasado de Tomás Boy algunas de sus mejores etapas como estratega fueron precisamente dirigiendo a uno de los más enconados rivales deportivos como lo es el Atlas y que la gente pudiera no aceptarlo Sí, mira yo creo que pero al final te voy a decir algo resultados manda nosotros la afición es lo más sagrado para nosotros y sabemos porque aparte también hay muchos juegos mediáticos para mí para mí José Luis Higuera y lo que compartimos con Mariano Vareza deportiva es que Tomás Boy sería hasta si lo quieres ver así es un poco más de Morelia tiene más historia en Morelia para nosotros un ícono atlista digo términos como tal es un guardado es un Rafa Márquez y ellos decidieran dirigir no tengo hoy la información y me siento capacitado para decir quién sería el director técnico más icónico del Atlas porque también tuvo la golpe pero no sé si sea la golpe pero vuelvo a temas yo creo que no puedes ligar un momento de éxito con ser icónico son dos a mi juicio y no soy dueño la verdad son dos momentos diferentes entonces para nuestro análisis y que siempre va a haber opiniones el club es tan grande y es el más importante en México que con que un X porcentaje de la afición se profese pues suena mucho ¿no? esto no es un club pequeño entonces es la parte de la presión más difícil y de la donde tienes que darle la cara a la afición y bueno esto es muy difícil porque si Tomás Boy saca dos puntos es una decisión muy complicada y muy difícil si saca doce pues puede cambiar ¿no? entonces sí se evaluó contestando así puntualmente pero sí se puso en la mesa y la decisión que no tomo yo individualmente unipersonal pensamos que no es Tomás Boy un ícono del Atlas es un entrenador que le dio buenos resultados al Atlas como Lavolpe como en su momento Romano no sé no sé si el profe Cruz puedes ponerlo ahí obviamente con personalidades lo que sí es que Tomás sí tiene mentalidad y tiene una cierta personalidad que hoy nos viene muy bien ahora José Luis como te hemos puesto en medios en afición o como te han puesto como lo quieran mencionar porque ha sido una generalidad cuando se da el campeonato con Almeida eres un genio fue cuestionado cuando llegó porque no se conocía mucho de Almeida como director técnico llega a una de las grandes etapas ahora en uno de los momentos más álgidos eres el señalado por lo que se vive pero realmente se ha manejado igual en los últimos 30 años el Guadalajara directivo o encargado con un campeonato prácticamente se va manteniendo esa línea hoy realmente cuál es la idea del Guadalajara hoy cuál va a ser este planteamiento del Guadalajara pase lo que pase el plan va a ser Tomás Boy esta temporada y la próxima me queda claro por lo menos así está en el papel pero cuál va a ser ya la estructura la idea cómo se va a trabajar con el Guadalajara para buscar esa palabra tan complicada que es regularidad hoy en día le sumo éxito mira es muy difícil contestártelo en una palabra porque se pueden sacar muchos extractos que no son positivos yo creo que podríamos ofrecidar en otro momento ahorita no es el momento ahorita tenemos un tema de Tomás Boy no le huyo a las respuestas si tú lo sabes pero no puedo abarcarte una respuesta es muy amplio lo que pides o lo que me preguntas me gustaría explicar a la afición y ya también la afición no está para explicaciones ni para cuentos tú acabas de mencionar de hecho hay gente que hasta no me hace parte de los logros pero me hace parte de los fracasos simplemente yo tengo un trabajo yo tengo una institución a la que sirvo y tengo que ejecutar lo que se debe participo por supuestamente no soy un ejecutor participo en las decisiones y son las que son al final la historia la historia te lo dan los hechos también es cierto que desde tal vez mi incorporación que mucha gente manipula yo llego en otro en otro nivel de responsabilidad también se hicieron contrataciones de diferente forma y se lograron varias cosas quieras o no y nadie sabe la intimidad del club al final no te puedo resumir una respuesta apuntamos a lo más alto y a la mayor exigencia y hacer digamos competitivos y dejar la misma mística que logró Matías Almeida o sea ahí hay que reconocerle y agradecerle de alguna forma pues como tal mostrarlo y decirlo Matías Almeida logró algo que es muy importante y ese es el gran reto que tenemos todos desde nuestra silla el técnico que llegue pues le corresponde dar esos logros que muchos son cuestionados que si son sobrevalorados o que si son subvalorados ya cada quien y se lo dejo a los medios pero son logros es pertenencia otra vez es protagonismo lo tenemos que lograr eso otra vez desde la parte directiva a la parte de jugadores y la parte de cuerpo técnico entonces eso es lo que estamos trabajando ya para finalizar para finalizar mi estimado José Luis y nuevamente agradecer por esta llamada que sucede en el tema de refuerzos de planificar porque evidentemente hoy es calificar queda claro y ojalá va con la intención de estos 12 puntos y se logran estos 12 estos 12 puntos agárrense porque entonces va a llegar calientito el equipo de las chivas al otro torneo que es diferente que es la liguilla pero ya de una u otra manera se tiene que estar planificando todo lo que hay alrededor de este equipo para la próxima temporada ¿cómo cómo se está trabajando en ese sentido? yo ahí te dejo un poco más mejor a la historia con hechos y vuelvo al tema yo llegué hace 4 años y desde mi primer draft ahí pudieras opinarlo nosotros estamos trabajando pero otra vez ya no es un tema de palabras hay que ponernos a trabajar y dar resultados a la afición la verdad es una vergüenza no tengo cara la verdad es que bien o mal se reforzó este plantel con lo que se nos pidió hicimos todo el esfuerzo para atraer a los jugadores que se nos pidieron menos bla bla y más resultados la verdad es que así fue así vamos a hacerlo y estamos trabajando desde todas las aritas con todas las antelaciones que debemos desde refuerzos desde un director técnico que deba de ser bla 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 hoy es Morelia el sábado como dice la gente del medio fosbolístico José Luis hablar en la cancha ¿no? no digo al final estás en un club grande y te da el micrófono para decir lo que quieras claro y hay que ser correcto o sea nuestra afición está muy dolida y muy lastimada hay que hay que dar resultados y no solamente en lo económico no solamente con iniciativas de marketing la verdad es que está claro desde que lo que te digo hablar de uno mismo es muy complicado porque yo llegué tengo muy claro lo que tiene que ser el Guadalajá y lo que tiene que ser exitoso en la cancha entonces se logró y se tiene que volver a lograr hoy tenemos el líder indicado a Mauri es un joven de 30 años con un empuje increíble con unas ganas de trascender entonces estamos en ese momento igual Jorge estamos con todas las ganas la verdad es que pero ya basta de hablar de salir y de platicar que vamos a hacer vamos a empezar realmente a realizar y a generar la respuesta a los domingos bueno por decir me refiero la respuesta en la cancha y con los partidos de fin de semana yo creo que ya estuvo bien de utilizar el micrófono para planear y para posicionarnos hay que dar resultados perfecto José Luis pues muchísimas gracias por estos minutos como siempre el poder platicar de manera directa y lo más real posible porque evidentemente hay muchos dimes y diretes y que bueno que se pueda platicar no hombre agradecerles porque hay mucho farsante como quien dice en los circos hay muchos payasos luego entonces pues hay que tratar de estar lo más comunicado posible con nuestra afición que bueno que bueno José Luis que así lo veas y aquí estamos a la orden ya sabes los micrófonos están abiertos vale muchas gracias hasta luego ahí está José Luis